No es de cada año, tenía 13 años que no nos íbamos al agua así, pero ya ahora sí nos rebasó. ¿Cuándo va a bajar esta agua? Le pregunto solo a Obrador, ¿cuándo va a bajar? Porque él fue quien nos inundó. Y nosotros, que él sabe que esta zona es pantanosas y no tenía por qué mandar las aguas para acá. ¿Por qué? Porque no se puede. Si se podía trabajar, trabaja uno. Pero ahorita cómo está todo lleno de agua y no se puede ni ir a trabajar. No hay nada, ahora sí que no hay ningún apoyo. Por ninguna autoridad, ni federal, ni estatal, ni municipal. Aquí estamos en el olvido. Nosotros estamos olvidados por todos, todos los presidentes, diputados, toda la gente olvidada en este poblado. Nos tienen olvidados aquí, tenemos a mi abuelita bien enferma, necesita medicamentos. Necesitamos el apoyo, no sé, de alguien, de alguna institución, de alguna organización, porque el gobierno municipal, el gobierno estatal y el gobierno federal, aquí no sabemos nada.